Ya huele a Navidad, martes diecisiete de diciembre, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Platicando en Familia este martes de Derecho Familiar en el que trataremos un tema muy interesante. Ya ves que estamos tratando de encauzar nuestros temas de cada día dándole un sentido por cuestiones de la Navidad, por cuestiones de estas celebraciones, de las fiestas y no podemos desestimar el área legal y enseguida te voy a decir por qué. Porque dado de que hay padres divorciados, solteros, que bueno no viven en común, que no tienen una familia de origen nuclear o a lo mejor la tuvieron y las disputas acerca de mi hijo se quiera pasar la Navidad con su papá, quizá vive en otro estado, quizá vive en algún lugar de la república o simplemente van a salir de viaje, ¿Qué necesito para que me garanticen que mis hijos van a estar de vuelta en casa? Es un tema muy interesante, permisos legales que se otorgan a padres divorciados, los procesos y los procedimientos, si tú vives alguna situación similar o alguien en casa o en tu oficina, está preocupado, a lo mejor tiene la incógnita, dile que se conecte, que venga al programa Platicando en Familia a través del 1040 de AM Radio Mujer en Guadalajara. También nos pueden seguir en Austin, Texas, 95.1 de FM, cómo están todos y todas, qué interesante programa, porque como les comento, el área legal no lo podemos hacer a un lado respecto a las celebraciones navideñas y siempre hay implicaciones de toda índole. Para ello, bueno, nos acompaña esta tarde nuestro colaborador que tú ya conoces, abogado, especialista en materia familiar, el licenciado Alfonso de León Míjes, a quien tengo mucho gusto de saludar, abogado, ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia, muchas gracias, nuevamente compartiendo estos micrófonos con todo tu auditorio, muy contento de estar aquí. Es nuestro auditorio, abogado, muchas gracias por acompañarnos, ya estamos celebrando las fiestas navideñas, ya huele a Navidad. Así es, unos días escasos. Apoyo a pavo, ay, qué rico, esas cenas que se hacen, pues especialmente para ese día, ¿No? Sí. Que muchos esperamos. Te voy a proporcionar nuestros números telefónicos para que te empieces a comunicar si tienes alguna duda, nos quieres dejar algún comentario, quieres tener participación, encantados de la vida, si quieres que tu llamada salga al aire y nos quieres compartir alguna experiencia, las líneas están abiertas, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, aquí en Cabina Guadalajara. Pero, si estás en Austin, Texas, comunícate a través del 512-215-4909. Si estás en algún lugar de la República Mexicana, también tienes acceso a la línea telefónica, 01800-727-5420. Y con mucho gusto, también quiero saludar a quien ya está en el chat de Platicando en Familia, www.radiomujer.com.mx. Y en la sala de nuestro programa, te metes, te conectas y también tu participación sale al aire si tú así lo deseas. Saludo al equipo, que tarde con tarde está aquí para brindarte al aire y nos sintonices. Arturo Cervantes en el control técnico. Don Aji Castro en los teléfonos, lista para recibir tus llamadas. Chuy Preciado en la asistencia de producción y Rosy Muñoz, quien encabeza este equipo. Buenas tardes, chicos. Alicia Hernández en el micrófono. Con mucho gusto para darle continuidad a este tema que ya dábamos la introducción, abogado Alfonso. ¿Cuántas familias que muchas veces desestimamos, pues evidentemente pasan la Navidad divididos porque ya no forman un núcleo? Bueno, entonces, bueno, ahora me toca a mi mamá o ahora te toca a ti, papá, que estas vacaciones los chicos estén contigo. Si son menores de edad, entonces tiene implicaciones legales estos permisos. Más cuando la relación es ríspida o más cuando algún papá tiene desconfianza de si mis hijos van a ser devueltos a casa, cómo, pues el papá o la mamá se comprometieron a hacerlo y no vaya a ser esto una causa o un motivo para que mis hijos ya no regresen. Y más si van a salir al extranjero. ¿Hay alguna ley que ampare o proteja a nuestros hijos que son menores de edad? Sí, mira Alicia, primeramente tenemos que tener en consideración que, como ciertamente lo mencionas, cuando ya una relación se agota o decide la pareja disolver ese vínculo jurídico del matrimonio, pues, y hay hijos de por medio, se tiene que celebrar un convenio, convenio de liquidación, un convenio en donde ambas partes se encuentren satisfechos en sus pretensiones y los hijos forman un aspecto bien importante, porque los hijos es el resultado de esa convivencia, de esa unión matrimonial, que si bien es cierto fue disuelta en forma anticipada, pues los hijos no tienen por qué cargar con un rencor o con un malentendido por parte del padre o la madre. Se ha dado situaciones en donde el papá, al momento de obtener esa sentencia de divorcio, se va de la ciudad, se va al extranjero, se va a los Estados Unidos, y en estas temporadas navideñas, en los cumpleaños de los menores, en las vacaciones, cuando los pequeños están gozando de ese periodo vacacional escolar, aprovechan para hacer la invitación y decir, bueno, pues, ¿por qué no se vienen a pasar una temporada, unos días conmigo? Porque si bien es cierto, pues el Señor nunca va a dejar de ser el padre, los niños, pues, con esa inquietud de volver a convivir con su padre, insisten y están con ir, con salir, realizar un viaje. En la situación que te comento, de que los niños tengan que abandonar el país, se tiene que llevar a cabo una tramitología y obtener unos permisos, permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores y que tiene que ser tramitado otorgando el consentimiento a ambos padres y que se especifique claramente la temporalidad que van a estar fuera del país. No es únicamente agarrar al niño, comprarle su boleto y decirle, aquí te lo pongo en el camión o te lo pongo en el avión y tú lo recibes por allá. Cuando es al extranjero, evidentemente se tienen que tramitar este tipo de papeleo, de trámites administrativos todos. Cuando es en el interior de la República Mexicana, no es necesario tramitar ningún permiso. Puede ir a Puerto Vallarta, puede ir a Durango, a cualquier lugar de la República, sin necesidad de un permiso especial, porque es territorio nacional. Quiero advertir que estos permisos únicamente son para salidas al extranjero. Hablamos de la Unión Americana por ser el país más cercano a donde nos encontramos, pero también hay personas que viajan a Europa, a Asia, a Canadá, a Centroamérica. Y para todos esos destinos es necesario que se tramite y se otorgue ese permiso que en breve vamos a desglosar cómo se tramite. Sí, porque finalmente esto nada más produce efecto para los menores de edad. Así es, los menores de edad. ¿Tiene un nombre en particular, tenencia, o hay algún nombre que se le da a este trámite? Regularmente las autoridades la denominan carta permiso, pero no hay un nombre característico que diga vamos a tramitar un salvoconducto. No es salvoconducto, no es visa, no es otro trámite más que la carta permiso y llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos para el ingreso al país a donde se vayan a dirigir. Estos chicos por lo general viajan solos, sobre todo cuando van acompañados incluso de alguien que respecto a la aerolínea, ¿no? ¿Están involucradas en ese caso las aerolíneas? Hay algunos servicios que prestan el servicio de compañía, pero en algunas ocasiones los padres deciden enviarlos con algún familiar, por seguridad. Como tutor. Como tutor. Vamos a nuestro primer corte, abogado Alfonso de León Míjes, y regresando vamos a ver estos trámites y estos pasos que tú nos acabas de mencionar para que nos clarifiquen un poquito más la información. Muy bien. Quédate en Radio Mujer, estás en Platicando, en Familia 1040 de AM. No tardamos. Bueno, que estás en Platicando, en Familia 1040 de AM, Radio Mujer en Guadalajara, 95.1 de FM, Nostin, Texas, o www.radiomujer.com.mx. Y puedas acompañarnos este martes de Derecho Familiar, en donde es muy importante que aprendamos. No tenemos obligación de saber sobre leyes, pero cada día es más necesario que podamos aprender para saber a qué nos atenemos. Es importante que la visita de nuestros invitados nos dejen buenas lecciones, estar mucho más informados, mucho más orientados, nos hace personas con más seguridad de que no nos vean la cara. También, incluso, de saber orientar a otras personas y de dirigirlos a los lugares o con quien corresponda, ¿no, abogado? Sí. Quiero hacer un pequeño paréntesis y te quiero invitar, como lo han estado haciendo todas mis compañeras y mis compañeros, a esta promoción avideña de Radio Mujer. Fíjate que para estas fiestas decembrinas, Radio Mujer y Amway tienen para ti 10 kits de regalo, los cuales contienen dos perfumes a ellos, uno para dama y otro para caballero. Están compuestos en el de dama, fíjate bien, por una fusión floral de rosas, lirio y jazmín. Huele exquisito. Y en el caso del caballero, pues son notas de madera y un toque especial de pimienta de java. Imagínate a lo que van a oler juntos con este kit. ¡Qué delicia! Con este kit podrás hacer un lindo regalo a tus seres queridos en estas fiestas. ¿Qué necesitas para participar e inscribirte? Ahí te va. Mándanos una foto navideña en pareja con tus datos, esto por inbox, en nuestra página de Facebook, que es Mujer el Sexto Sentido. La foto que tenga más likes o más me gusta, será una de las 10 ganadoras. Tienes hasta el jueves 19 de diciembre para enviarla. Ya estamos a unos días. ¡Anímate! Tómatela. Ahorita es muy fácil tomarte foto con tu teléfono. Mándala, anímate, ponle un marco bonito. Acércate algunos adornos, algunos arreglos para que estén muy bien ambientadas. Y este viernes 20 se dará a conocer los ganadores durante la programación. Entonces, bueno, ya te dejé la participación. ¡Anímate! ¡Qué padre que te puedas llevar este kit que Radio Mujer y Amway tiene para ti! A ver, abogado, yo te estaba comentando, bueno, lo importante que es estar bien informados acerca de cuestiones legales, más cuando tenemos hijos, y no sabemos en qué momento los hijos van a pasar algunas fiestas navideñas o alguna celebración fuera del país. Y tienen que trasladarse, ya sea, pues incluso a visitar abuelos, o a visitar parientes, pero que tengan que dejar el territorio nacional. Entonces, no podemos nada más treparlos a un avión, comprarles su boleto, hacerles la maleta y mandarlos. Darles la bendición y que les vaya bien. Y que les vaya bien. Entonces, es importante parar oreja y saber cuáles son estos procedimientos para estos trámites. Ya tú nos orientabas, menores de 18 años. Así es. Básicamente, esto obedece cuando existe una disolución del vínculo matrimonial. Sí, que hay hijos, que hay menores, y que los padres, con ese derecho que la ley les concede de convivir con sus hijos, ese derecho no puede ser renunciable, ni tampoco se los puede encuartar ninguna autoridad. Así es. Sin embargo, advertimos que hay situaciones en que la mamá es la que sale al extranjero, el papá es el que sale al extranjero. De manera que ya no están en un mismo lugar, en un mismo territorio. Entonces, ahora que se acerca la temporada navideña, que dicen, oye, pues quiero pasar las vacaciones con mi madre o con mi padre, que son los que están fuera del territorio nacional. Yo te comentaba de un permiso, una carta permiso, que se tiene que tramitar en forma administrativa. No es necesario celebrar un juicio, ni demandar, ni hacer... Ni antenotario. Nada. Bueno, sí, sí. Pero primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores te da los requisitos que se deben de juntar, de reunir, para efecto de llenar el expediente y otorgar ese permiso. El permiso es únicamente para que salga el menor. Ahora, el padre, vamos a poner un supuesto, porque muchas veces, poniendo ejemplos, es como queda más claro y queda, yo les digo a los alumnos, queda amarrado el ejemplo y el supuesto. El papá está en los Estados Unidos, en Texas, en Austin, Texas, y quiere ver a su hijo menor de edad, que vive en la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues entonces, él tiene que otorgar el permiso ante el Cónsul General de México, y decir, sí, yo quiero que mi hijo Octavio, o Gustavo, viaje, celebre un viaje, porque se va a reunir conmigo, tal día, a tales horas, y va a durar 15 días, terminando su estancia aquí conmigo, su convivencia, él se regresa y convive con su señora madre de nombre X. Él otorga el permiso, recordemos que el Cónsul General de México hace las veces de notario. Entonces, él, ante una autoridad, está autorizando que el menor abandone el territorio nacional, que aborde un avión y que se traslade para que se junte con él esos días, ese periodo vacacional. O puede ser el periodo de las vacaciones escolares, o alguna fecha en especial, o ir a visitar a la abuelita, X, cualquier situación que se pueda presentar. Esa carta permiso tiene que ser clara en el sentido de los días que va a durar ese viaje, el motivo por el cual va a salir, si es periodo vacacional, si es como turista, si es a visita familiar, si va a ir a atenderse, va a recibir algún tratamiento médico, o va a ir a estudiar, X situación se tiene que anotar en esa carta. Exacto, aclarar el motivo, el motivo de la salida, no puede darse únicamente un permiso y que posteriormente se determine que está haciendo otra actividad diferente. Hay personas que van a recibir un tratamiento médico y duran un mes y regresan a territorio nacional. ¿Por qué lo reciben fuera? Bueno, porque tal vez no existe en la localidad el equipo o los médicos o las sustancias que necesitan ser administradas. La madre de ese menor o de esa menor aquí en la ciudad también necesita otorgar ese permiso. Tiene que dar su conformidad, dar su anuencia de que su hijo menor de edad va a abandonar el territorio nacional. Y en esa carta tiene que manifestarse los días que va a estar fuera, el motivo de su salida y cuándo va a regresar. Esa carta debe de ser muy particular porque tiene que prever algún caso de contingencia. En el sentido de que si en el inter que ese menor se encuentra de visita, sufre algún accidente, ¿quién va a tomar la decisión de la aplicación de un tratamiento médico? ¿Quién va a tomar la decisión o una responsiva médica? ¿Quién lo va a hacer? Pues en este caso no puede la madre otorgar su consentimiento porque ella está en un territorio diferente. Claro. Entonces en la carta que se elabora y que debe de ser ratificada ante un notario para que no haya duda de que el día de mañana diga, a mí me falsificaron mi firma o yo no recuerdo haber tramitado nunca o haber otorgado nunca un permiso. Para eso es que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita que la carta venga ratificada, la firma ante un fedatario público, un notario público. El notario va a dar fe y autenticidad de que la firma que obra en esa carta es auténtica y fue puesta de puño y letra por parte de la persona que ahí se manifiesta. Entonces, ya una vez aclarados los puntos, los periodos, el motivo de la salida, los días y sobre todo, ¿quién puede tomar decisiones en caso de alguna enfermedad, en caso de algún tratamiento médico, en caso de tomar una decisión que ponga en riesgo de alguna forma la vida de ese menor de edad? Bueno, pues la madre desde aquí, desde el momento que firma la carta, faculta a su señor padre a que tome esas decisiones. De ahí la importancia de que no es como una maleta, oye, te encargo que me lleven esta maleta, o no es una paquetería de decir, te lo mando por X línea, ¿no? Sí, es una vida sobre todo de un menor, que hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones. Vamos a nuestro segundo corte comercial, te invito a que te quedes en Platicando de Familia de Radio Mujer, no le cambies. Platicando en Familia, ya huele a Navidad, ya estamos cerca de celebrar esta noche buena, y también cerca de celebrar, pues un año más. Informados, abogado, este martes de Derecho Familiar, qué interesante tema, qué buena charla tenemos tú y yo en el corte, vamos a compartirla con nuestro querido auditorio. Y por qué tenemos una buena charla, porque una querida radioescucha nos comparte una pregunta, un comentario, y eso da pie, pues a que quiera yo saber un poquito más a nombre tuyo, qué pasa con todos estos niños que ya no son devueltos, y que el papá argumenta, pues es mi hijo y me lo quedé un mes más o cinco años más, y la mamá confió bajo ese permiso que era temporal, ¿no? Entonces vamos a leer rápido la participación para que entonces ya de ahí tú nos puedas dar pie a lo que me estabas comentando. Bueno, una querida radioescucha nos comenta que hizo su servicio social la procuraduría y dijo, dice ella, ahí me di cuenta que cuando los padres están separados y no divorciados, pues ninguno de los dos tiene la custodia del niño o niña expedida por un juez, pues este es motivo, ya sea que para el padre o la madre puedan llevarse al menor sin el consentimiento del otro, del otro tutor, y no se considera delito. Este es uno de los motivos por lo cual se pierden tantos niños. Pregunta, ¿todavía sigue así la cosa? Más tratándose de esos niños que se les da permiso con todos estos trámites y requisitos que ya nos mencionas, para ir al extranjero y ya no vuelven y pasan 15 o 20 años y el papá se los quedó, Sí, lamentablemente se siguen dando ese tipo de situaciones y más aún cuando una pareja no es divorciada legalmente, están únicamente separados, registraron a los hijos, los dos tienen la patria potestad, pero no hubo un convenio expreso avalado por una autoridad judicial en donde se hayan comprometido de quién iba a tener la custodia y la temporalidad de esa custodia. Entonces, es muy fácil tomar a la criatura, tomar al hijo, a la hija, ahora sí que como moneda de cambio, ¿no? Si el señor está enojado, que dice, préstame al niño, va a pasar una temporada conmigo en un país donde yo estoy. Si quiere, lo regresa y si no quiere, no lo regresa. No lo va a regresar según su voluntad. Según su voluntad, según su estado de ánimo y según, si quiere vengarse de esa situación de vida que pasó aquí con la pareja. ¿Qué puede hacer la mujer? Pues demandar, no lo va a demandar por secuestro porque no le procede, no es un delito que el niño conviva con su padre, pero sí la forma tan irregular mediante la cual sale del país, eso sí es lo sancionable, lo castigable y lo que hasta cierto momento debe de existir un cumplimiento de esa palabra y esos acuerdos que se toman, pues son en lo particular, son en privado, no pasan ante una autoridad. Quiere decir esto, Alicia, que si el permiso se concede por todo el mes de diciembre, con la obligación de que el menor regrese al país el día 10 de enero, por decir algo, ¿qué sucede? Se da el 10 de enero y no regresa. Se da el 15, el 20, se termina el mes de enero y el menor nunca regresó. Bueno, pues de entrada, su estancia en el país extranjero resulta ilegal, resulta ya ser irregular, ya no está dentro de los parámetros establecidos por esa carta permiso que precisaba una temporalidad de las vacaciones. Son conflictos, son problemas, la mujer necesita denunciar en vía penal, en vía civil, hacer la reclamación por el incumplimiento en que incurrió el padre biológico de esa criatura y pedir el apoyo del cónsul general de México, en donde se encuentran. Hay cónsul en Italia, hay cónsul en Alemania, cónsul en los Estados Unidos, en cada condado de la Unión Americana, algunos condados cuentan con cónsul general, o bien hay uno cercano que abarca cierto territorio. Entonces, con el apoyo, auxilio y auxilio del cónsul general, se llevarán a cabo las diligencias indagatorias y sobre todo saber el paradero del menor, porque ahora ya no es el regreso, es saber si está bien, saber si se encuentra sano, si está comiendo, si tiene medicina, si tiene un techo donde dormir. En calidad de qué está transitando por ese país. Así es, entonces se vuelve su estancia ilegal. Y evidentemente lo que hace el padre, pues no tiene ningún sustento legal. Él puede decir, yo soy el padre y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi hijo. Pues sí, pero lo sacaste de una forma, en principio bien, pero posteriormente se volvió ilegal, porque el permiso caducó, el permiso llegó a su fin. ¿Por qué? Porque él iba únicamente por el mes de diciembre y los primeros días de enero, tal vez. Pero el hecho, repito, de que sea utilizado como medida de cambio, o como medida de presión, de venganza, de decir, ah, pues ahora con esto me voy a cobrar la mala vida o los años que estuvimos conviviendo y que no nos fue del todo bien. Y si es al revés, que me están solicitando el permiso para que el niño vaya a visitar al papá o a la mamá al extranjero, pero yo no le doy el permiso y el papá está en su derecho de ver al niño y no puede venir, ¿qué pasa si yo tengo razones suficientes para no dejarlo ir? Se puede hacer una solicitud a un juez de lo familiar en la vía de jurisdicción voluntaria. Si el papá está en el extranjero, a través de instancias. El papá puede mandar un poder a un abogado, a un familiar, para que él lleve a cabo el trámite. Se llama suplencia de permiso y se tramita en la vía de jurisdicción voluntaria. Esa vía son las actuaciones judiciales que realiza un abogado, una persona para obtener una declaratoria judicial. No es un pleito, no es una contienda, no es yo te demando, tú me contestas y nos vamos a pruebas y nos vamos con testigos y a ver quién tiene más la razón. Aquí no, aquí se trata únicamente de obtener una declaratoria judicial para subsanar el permiso que no quiere otorgar alguno de los padres. Porque también es cierto, se dan esas situaciones en donde la madre le dice oye, quiero que me otorgues un permiso porque nuestro hijo se va a especializar o va a estudiar canto en una ciudad, en Alemania o en Italia. Y el padre dice no, no te doy el permiso porque no me convence o porque no creo que él no sea capaz de desarrollar un arte, un oficio determinado. Entonces la madre ante esa situación que dice, bueno pues yo tramito judicialmente esa suplencia ya que tú no lo quieres otorgar en una forma voluntaria pues entonces voy a justificarle a una autoridad para que la autoridad determine si es justa o no mi petición. Entonces partimos al inicio del programa de los supuestos reales de lo que sería una convivencia sana buscando ante todo el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la necesidad de pagar esos malos tratos ni pagar que el papá o la mamá están enojados o que no se quieren hablar y que todo lo hacen por conducto de un tercero, una tercera persona. Aquí no, aquí partimos primero del convenio celebrado ante la autoridad y ese convenio estipula claramente los días y temporadas que van a pasar con cada uno de los padres. Segundo, nos fuimos al caso irregular de la salida del menor y que se incumple con esa carta permiso que ya vimos que se tramita ante un notario público para certificar la autenticidad de la firma que fue puesta puño y letra por parte de su otorgante, de la madre, del padre que dan el permiso. Y tercero, que lamentablemente la legislación existe una laguna muy seria, muy grave en qué hacer en tanto caso y tanta situación de niño robado y desaparecido. Día a día nos encontramos con notas periodísticas, la prensa que nos informan pues hay menores desaparecidos, presuntamente están con el padre, están con la madre pero pues no se tiene la certeza plena con quién están. Y en estos casos en particular se dio a raíz de que se le dio permiso de visitar a uno de los padres. Así es. Vamos a otro corte comercial, el tema está muy muy interesante, hay que poner atención porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar esta información. Quédate en Platicando en Familia de Radio Mujer. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 18. Estás todavía a tiempo de hacernos llegar tus comentarios. Muchas gracias por la participación que hemos estado teniendo. Fíjate que lo que tú nos comentas es muy importante para que otras personas que pueden estar en tu situación sepan qué pasos seguir si es que no tienen oportunidad en este momento de llamarnos o contactarnos de alguna vía. Señora López nos comenta, ¿el abogado cobra por algún asesoramiento? No, es gratuito. Basta con que digan que me escucharon aquí en tu programa Radio Mujer, platicando en familia y con todo gusto se le asesora y se le orienta. Posteriormente, si la persona decide iniciar un procedimiento, ya tendríamos que platicar. Si requiere ya de algo. Sí, algo en específico, una demanda o algún escrito. Esta llamada, tú vas a dar tus datos en un momento, es más, danos tu teléfono de una vez. Por favor, Alfonso. La llamada local 1649-1919 y un teléfono celular 3314-57-8183. De cualquier forma, en unos minutos más nos vuelves a proporcionar tus datos. El abogado Alfonso de León Míjes, experto en materia de derecho familiar. Y esta llamada que voy a leer a continuación, me gusta mucho, Sonia, que te hayas reportado con nosotros, porque vas a dar pie a que nos enteremos qué pasa y la diferencia de las leyes, afortunada o desafortunadamente, que existen entre los países que protegen a los menores. Nos dice Sonia, ya se reporta de Austin, Texas. Estoy casada con un hombre que pasó seis años en la cárcel por drogas y lo deportaron a México. En el acta aparezco como madre soltera, pero nuestra hija de nueve años sí tiene su apellido. ¿Qué pasaría si la niña lo visita en México, pero él no me la regresa? Yo tengo la custodia. Ahora, Sonia, no nos precisa si la niña es norteamericana. Ahora, supongamos, la niña nació en México, ¿qué pasaría si la mandan a México? Si la niña la manda a México con el papá y el papá dice no, no la regreso, que se quede aquí. La mujer, la señora Sonia, puede hacer la reclamación formal y quiero yo pensar que goza el beneficio y la protección de las leyes norteamericanas. Si fuera nacida en los Estados Unidos. O vamos a pensar que tenga la doble nacionalidad. Ok. Sí, también. Entonces, al ser ciudadana norteamericana la criatura, pues aquí ya hay intervención de las autoridades para hacer la búsqueda. Primeramente, localización de la menor, saber en dónde se encuentra ubicada y exhortar al padre, pues para que regrese y hacerle esa petición de que la forma en que obtuvo a la niña fue únicamente en forma temporal. No fue para que se quedara en custodia definitiva. Pero esto traería una consecuencia de un conflicto competencial de leyes. Saber si Sonia se acoge al beneficio de la ley extranjera para hacer la reclamación de su hija o bien entrando al territorio nacional, saber si la niña está registrada en México. Ahí sí me gustaría reservarme. Precisar. Sí, que nos vuelva a llamar o dejarle yo mis datos para que con todo gusto darle la asesoría adecuada. Pero, ¿y si la niña no tuviera la doble nacionalidad ni tampoco fuera norteamericana, si fuera mexicana, se le da el mismo trato en caso de que el padre no la quiera regresar? No, porque lamentablemente nuestra legislación tiene muchas lagunas en materia de la custodia. Hay jurisprudencias de la custodia compartida y de la igualdad de derechos que tanto tiene el hombre como la mujer para tener la custodia de alguno de sus hijos. Pero sí existen lagunas muy marcadas en nuestra legislación de que qué hacer en casos de que si un padre no quiere regresar al menor. Entonces hay que legislar. Nuestros legisladores no han hecho ese estudio de fondo para poder determinar en una forma clara qué camino hay que tomar. Porque si recurren con un abogado, pues el abogado les va a decir, pues vamos denunciando la desaparición del menor. O vamos denunciando penalmente que en una forma irregular el papá o la mamá ya no quieren regresar al menor. Entonces, repito, no está muy legislado al respecto. Y sí valdría la pena hacerlo y no estar perdiendo el tiempo nuestros legisladores en otro tipo de situaciones. Sí, porque esos casos son muy comunes. Por eso también la importancia de tener programas que nos puedan orientar en el derecho familiar. Y en este caso, Sonia, que te pregunta qué pasaría si la niña lo visita en México, qué hago y si no regresa. Ahora, tú como experto y que está sensibilizado en la materia, que su papá tiene antecedentes, ¿qué le recomendarías? Yo le recomendaría que no la mande, porque lamentablemente el señor a lo mejor ya se encuentra regenerado, pero por sus antecedentes no resultaría una buena influencia para la menor. Entonces, recordemos que si tenemos la custodia, tenemos la vigilancia permanente y constante del sano desarrollo de nuestros hijos. De manera que vamos a buscar y procurar siempre la estabilidad emocional del menor. Entonces, Sonia, si sabes que el señor estuvo condenado, a lo mejor ya fue deportado. Sí, fue deportado. Fue deportado a México, pues yo la mandaría a la niña con algún familiar para que conviva ciertos días con una estricta vigilancia, pero asegurando su regreso hacia la Unión Americana. Alguien que pueda garantizar el acompañamiento y la sana convivencia, pero un acompañamiento completo, ¿no? Completo. Para que ella se sienta segura de que la niña va a regresar en tiempo y forma. Porque ahora sí que sería un albur demandarla, porque teniendo en consideración los antecedentes del padre, pues yo recomendaría que no. Abogado. Entonces, sí. Muchas gracias por contestar a Sonia y por tus comentarios. Me gustaría mucho saber si nos puedes dar una conclusión de este tema tan importante. Y después de tu conclusión, datos para contactarte. Claro que sí. Yo como conclusión daría el aspecto importante que reviste la sana convivencia de los niños con sus progenitores. La ley señala que la custodia puede ser compartida por papá o por mamá. No hace distinguos ya. Ya no hay esa división de que el niño menor tiene que estar cuidado con la mamá porque la mamá cuida mejor. No, ya ahora las madres son trabajadoras, son empresarias, son personas que han logrado una equidad de género. Sí. Y por lo tanto, nuestros máximos tribunales de la república han considerado que la custodia puede ser compartida. Entonces, yo sí exhorto a todo tu auditorio para que se informe adecuadamente con un profesionista la forma más conveniente de otorgar estos permisos. Vayan con un notario público, si están aquí en la ciudad o si radican en el extranjero, vayan con el cónsul general de México que hace las veces de notario público ante quien se realizan esas cartas permiso. Y tener la certeza, la plena comunicación con la pareja de que el menor va a regresar. Sí. Y pues hacer las cosas como marca la ley. Yo sí exhortaría a un asesoramiento adecuado. Es que ante este tema estamos hablando de hijos, no de pertenencias materiales. Si se te pierden las cosas y te duele, imagínate un hijo, hay que tener la certeza y no actuar nada más de puro corazón. No estamos hablando de una maleta, las maletas se pierden en el aeropuerto, no llega o te dan un comprobante económico y te dicen te vamos a pagar tu maleta. Aquí no, aquí estamos hablando de una vida humana, de una criatura que la madre o el padre desean volver a convivir con su hijo. Y que también es cierto, el hijo requiere para su sano crecimiento la convivencia con sus padres, con sus progenitores. Tanto padre es uno como madre es la otra. No van a dejar de serlo porque estén enojados o porque están separados por un territorio. Hay que garantizar el bienestar y el buen desarrollo de los chicos. Ante todo. Ante todo. Tus datos nuevamente, abogado Alfonso de León. Con todo gusto, mi teléfono 1649-1919 y el celular 33 1457-8183. Muchas gracias a nombre de nuestro querido público y de todo el equipo. Chicos, muchas gracias, nos vemos mañana, querido público de la zona metropolitana, querido público de Austin, Texas. Muchas gracias por tu participación, lo aprecio y lo valoro como no tienes una idea. A continuación, quédate en casa con Leti, mañana en Escuela para Padres, miércoles de Escuela para Padres, edúcalos con amor. Mi nombre es Alicia Hernández y te espero el día de mañana con mucho gusto. Que disfrutes tu tarde navideña.